Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Taller de Pueblo. Hoy vamos a hacer una reparación bastante clásica que es reparar una rosca barrida con un helicoil. En este caso tenemos esta máquina que es una lijadora de pared, aunque es indiferente lo que vayamos a reparar. Tiene aquí una pieza de aluminio fundido de una calidad bastante regulera. Y entonces, claro, la rosca de haber apretado demasiado el tornillo se barrió. Aquí tenemos el tornillo y la rosca que entra y sale como Pedro por su casa. Así que nada, lo primero hay que taladrar. Bueno, tenemos aquí el kit de helicoil. Hay que taladrar, pasar un macho, meter el casquillo helicoil, cortar el sobrante y ya estaría. Esta pieza, como es un casquillo basculante, este es un casquillo que va aquí flotante y gira. Lo primero que hicimos fue para, bueno, para no desarmarlo. Porque este motor, si le sacas la carcasa para intentar sacar el eje, sale el bobinado y se desarma todo. Salen las escobillas y bueno, no es muy amañoso de quitar esa pieza. Entonces, en vez de quitarla, que sería lo ideal tenerla en un tornillo de banco para trabajar con ella perfectamente, pues lo que hacemos es la inmovilizamos aquí con este par de cortafríos. La acuñamos ahí, así ya no se puede mover, para poder taladrarla y roscarla de una vez. Así que vamos para allá. Bueno, este es el kit helicoil, genérico que podéis encontrar en casi cualquier sitio. Lo hay de un montón de medidas. Esta es la caja clásica que viene de métrica 5 a la 12. Pasos normales, también se puede comprar de manera individual los pasos finos y bueno, en pulgadas y todo tipo de medidas. Entonces, este es un kit bastante práctico porque bueno, estas son las 5 medidas más habituales que se encuentran por ahí. Aunque seguramente la ley de Murphy nos dice que siempre que se nos va a pasar uno sea el que no tenemos, pero bueno, está bien siempre tener el kit básico porque muchas veces sí que nos sirve de ayuda. Y en este caso el tornillo es métrica 6, o sea que el útil sería este. Se compone una broca que es 6,3. O sea, para reparar una rosca de métrica 6 viene una broca de 6,3. Y luego un macho, que aquí aunque nos indique que es 6, o sea, te trae que es ST6 por 1 para indicarte que es para reparar una rosca de métrica 6. Pero realmente el macho es de 7 y pico, 7,2 o 7,3 por ahí aproximado. Y luego los casquillos sueltos y la herramienta para instalarlos. La herramienta para instalarlos que viene aquí con esta ranura, que se engancha en la ranura que tienen ellos ahí horizontal. No sé si se puede ver, tiene una ranura aquí. Bueno, luego lo vemos al ponerlo. Y un botador, que lo que hace es, una vez que tengamos instalado el helicoil, le damos un golpe y rompemos esa varilla hacia abajo. Así que nada, vamos lo primero a taladrar. Vamos a meter la broca en el taladro y vamos para allá. Bueno, ya lo tenemos taladrado y soplado las virutas. Ahora ponemos el macho en un giramachos y atacamos para allá. Bueno, ya lo tenemos roscado. Importante siempre tener, bueno, tanto para taladrar como para roscar, mantener la alineación con el agujero, la perpendicularidad con la pieza. Y aquí tenemos el helicoil, que ya veis que lleva ese rabito por ahí, que es con lo que nosotros lo vamos a enroscar. Esta herramienta simplemente es para conseguir agarre, tracción ahí en el casquillo para enroscarlo. No importa que sea más corto, o sea, si la rosca fuera de mucha profundidad, pues meteríamos tanto selicoils como fueran necesarios para llegar a cubrir la longitud total. Podemos ir apilándolos uno encima del otro. Pero en este caso, con solo un casquillo tenemos de sobra, porque la rosca, tenemos aquí el tornillo, ya vemos que es una rosca corta, cubre perfectamente la longitud del tornillo, así que con uno nos arreglamos. Simplemente lo enroscamos ahí. Bueno, ya tenemos ahí el casquillo roscado. Ahora vamos a cortarle la última espira, que no entro del todo, porque como el agujero no podemos taladrar, en este caso no haber desmontado la pieza, no podemos hacerlo perfectamente pasante y la rosca no la podemos hacer hasta el fondo, porque el macho es, digamos, los últimos hilos del macho, porque realmente son un poco cónicos y no podemos hacer la rosca bien plenamente hasta finalizar, así que le vamos a cortar la última espira del muelle. Cortamos otro poco más para que quede apaño. Ya lo tenemos. Ya tenemos ahí la rosca, apaño. Ahora comprobamos que el tornillo rosca. Ya vemos que rosca perfectamente y se queda firme. Así que ya tenemos la rosca reparada y vuelta a su medida, que también habría la posibilidad de subir a sobremedida, pero bueno, en este caso, como es un tornillo un poco especial, que tiene una balona y un asiento, pues no merece la pena subir. Encima es para aguantar esta estructura de plástico que luego hace que pivote la máquina, en este caso, no haría falta pasar a más medida. Ya tenemos aquí el casquillo. Ya veis como es un casquillo flotante. Ahora simplemente ensamblar la máquina, atornillar y ya tenemos la rosca reparada. Pues este procedimiento es válido para cualquier cosa, especialmente suele ser muy útil en cosas de aluminio, porque el aluminio, ya sabemos que al apretar, es un poco endeble y muchas veces no sobrevive a un aprete fuerte o a una serie de apretes sucesivos. Así que en este caso, el gas a rosca ya queda muchísimo más fuerte que venía de origen. Así que nada, si os gustan este tipo de reparaciones y tal, ya sabéis dónde podéis ver un poco más. Así que nada, nos vemos otro día. Venga, chao.